Bueno, buenas tardes, mi nombre es Belén Mirra, soy estudiante de licenciatura en turismo y hotelería en Guade. Bueno, esta es la tumba de la familia Leluar, la elegí la primera clase pública que tuvimos porque con las pocas clases que habíamos tenido me di cuenta que había un montón de cosas para analizar y otras muchas que todavía no habíamos visto pero que seguramente se iban a poder analizar también. Bien, como dije, la tumba, el mausoleo pertenece a la familia Leluar y acá también está enterrado Luis Federico Leluar quien fue premio Nobel de Química argentino y que después toda su investigación ayudó y dio fruto para que se siguieran investigaciones en la biología molecular. La familia Leluar era originaria de los Pirineos franceses, por eso vemos mucha influencia europea en el mausoleo y el arquitecto era francés también, Albert Gilbert, y el mausoleo data de principios del siglo XX. De Gilbert también podemos ver acá en la recoleta la tumba de la Tigó, que era el secretario de Ramón Falcón, ambos fueron asesinados y bueno, en 1909 se le encarga a Albert Gilbert realizar la fachada de su tumba. Bueno, primeramente lo que vamos a destacar yendo al análisis estilístico de la obra es que es ecléctica, es decir, que mezcla muchos estilos, en este caso antiguos y no tan antiguos, más nuevos. Y también vemos que tiene dos niveles, un nivel, un basamento cúbico y uno superior circular. Es importante destacar una característica de la arquitectura griega que es la simetría. Este monumento o mausoleo tiene simetría axial en todo el monumento, es decir, que si trazamos un eje por la mitad del monumento, ambos lados son equivalentes, son iguales, y en la parte superior vamos a poder ver que tiene simetría rotacional, es decir, que si trazamos un eje en el centro del monumento, todo alrededor es igual y equivalente. Bueno, vamos a empezar a analizar primero la parte inferior. Está revestida en granito pulido, el revestimiento es una técnica que usaron por primera vez los romanos, es decir, que diferenciaban la estructura del revestimiento, ya no se hacían edificios con materiales nobles como mármol, sino que se hacían con materiales industriales y se revestían. En este caso, como dije, granito pulido. Algo importante de ver en este monumento es la puerta. La puerta tiene principalmente estilo art déco. El art déco es un movimiento de vanguardia del siglo XX, que como podemos ver acá, el motivo principal de decoración eran las formas geométricas puras, como vemos acá. Y también vemos formas geométricas puras en el piso, los cuadrados por donde entra luz, aquí también. Otra cosa importante para destacar, no solo acá en la parte inferior, en la puerta, y alrededor de la fachada, donde dice familia de Federico Leluar, son las flores y las formas vegetales. Esto, como ya hemos dicho, pertenece al estilo de arquitectura modernista, en este caso francés, Art Nouveau, que se inspira en la naturaleza, en las formas floreales, vegetales, y lo podemos ver en la puerta y todo alrededor, enmarcando Los Ángeles. Y lo vamos a ver también arriba, que voy a explicar después. Algo importante también son los materiales con que se trabaja la puerta y esta parte del piso, que son materiales industriales, vidrio, hierro, y se ven placas. Las placas fueron agregadas con posterioridad al que se hizo el monumento, pertenecen todas las placas a Guillermo Leluar, que por lo que podemos ver, pertenecía a la Marina Militar, por todos los elementos que vemos en las placas. Acá vemos una alegoría, la alegoría es característica del estilo barroco, en este caso, por la posición y la vestimenta del relieve, se puede ver que es la alegoría de la muerte. En otro caso, en otro lugar donde también vemos alegorías, es en esos relieves, que por el elemento que tienen de la mano, que son como coronas de flores, de hojas, y Los Ángeles al lado, se puede decir que es una alegoría de la gloria, donde también aparece el nombre de Federico Leluar. Bueno, vemos en este relieve, desnudo sugerido, que es una característica de las esculturas helenísticas griegas. Los Ángeles no están desnudos, sugieren, esto genera sensualidad. Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte superior del monumento, que la característica principal, aparte de la simetría rotacional, es que es historicista. Es decir, está construido con materiales nuevos, industriales, pero está revestido de antiguo. Se puede ver que es antiguo y que nos da la impresión de un templo griego. Lo primero que vamos a analizar son las columnas. Tienen fustelizo, que es una característica de las columnas romanas, que buscaban la simplicidad y la funcionalidad, pero con capiteles y basa, hechos en bronce. Y los capiteles son jónicos, que son propios de la Grecia clásica. El capitel jónico simula o quiere representar a la dama jónica. Y las volutas, que son el capitel enroscado, simulan ser el rodete de esa dama. También vemos estos vasos funerarios, son propios de la antigua Grecia también, y tanto en los vasos como todo alrededor de la cúpula, y en la parte superior también, en el lucernario, que es por donde entra la luz allá arriba en el centro, que están decorados también con estilo arnubó, con flores, con formas vegetales, formas curvas, que es lo que predomina, todo en bronce. La cúpula está hecha de bronce también, las cúpulas son propias de la arquitectura romana, es decir, un arco girado sobre su propio eje, rotado sobre su propio eje, genera una cúpula. Algo importante también, y súper interesante, es el mosaico que tenemos en el interior de la cúpula. El mosaico está formado por tecelas, que son piedras de colores, y en este caso está laminada en oro. Este tipo de pintura se destaca en el arte bizantino, que importaba, más que nada para ellos, decorar el interior. Tenemos la figura de un cristo con los brazos abiertos, y no solo hay mosaico acá arriba, sino que también hay en el interior, como es propio del arte bizantino, decorar los interiores. También hay relieve de un cristo adentro, y un dato curioso es que, por esto que están laminadas en oro, y porque hay un ascensor adentro del mausoleo, es que esta tumba, junto con la de la familia Herlitzka, son las más costosas del cementerio de la Recoleta. Muchas gracias.